Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mañana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo ¡Y para él sea la gloria! Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Arran lo que le desviga El consejo de María Arran lo que le desviga El consejo de María Arran lo que le desviga El consejo de María Arran lo que le desviga En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, 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 a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti, María Alegría en esos corazones Alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, hoy quiero cantarte Jesús Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor, me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Música Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que me hubieras así Cuánto he esperado que me hablas Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, junto a ti yo he siempre ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, 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 Él es el Rey, Él es nuestro salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro salvador A Él es el Rey, Él es nuestro salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Música Ruega por nosotros, ruega por nosotros Ruega por nosotros, para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, para que seamos dignos Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América Ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo no vivo en ti con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo no vivo en ti con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo no vivo en ti con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 Mi alabanza, oh Señor, mi santo amor Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti Y no sé por completo Y no sé por qué, no sé por qué Y no sé por qué la gente llorará Y no sé por qué la gente llorará Y no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, tengo miedo Y no sé por qué la gente llorará Y no sé por qué la gente llorará Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Y no sé por qué, no sé por qué En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado Y como la tan humilde, por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada María, María coronada, por los ángeles del cielo, María coronada, de coronada mi madre. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Y Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador ¡No! ¡No, no, no, no! Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Arraslo que él desviva 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 Mise mía y un amiguito A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, hagan lo que Él les pida El consejo de María, hagan lo que Él les pida El consejo de María, hagan lo que Él les pida El consejo de María, hagan lo que Él les pida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hargan lo que Él les pida Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando ¡Cumbia para ti, María! ¡Alegría en esos corazones! ¡Alabemos a Dios! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma ¡Qué bonita alabanza, Manny Rosales! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte por siempre Sınavante Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en usted, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en usted, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, 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 me Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que me hubieras a mí Yo sé bien lo que has pido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo 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 Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Yo he conozco, fue por ti, fue porque te amo Y no te ama como yo Yo he sido tu mejor amigo Si te amo como yo Y no te ama como yo Y no te ama como yo Y no te amo Y no te amo Y no te amo Y no te amo Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón Cance María, conmigo va, conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es el Rey, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Él es nuestro Salvador Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta escurrulla Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ellas es mi compañía Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Y ha venido América Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador Oh mi Salvador Sáname Señor Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Sé que tú lo puedes Yo cubrio en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Con este gran dolor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor 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 Limpia esta llaga Limpia esta llaga Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo cubrio en ti Yo cubrio en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús La llaga Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti mi alabanza, oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor Mi santo amor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea la gloria Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, yo solo en esta vida Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y como la tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi Señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada